Una salsa en molcajete simplemente sabe mejor, pero espera, antes de que compres uno creo que debes saber esto El molcajete viene de una piedra volcánica, puede ser tanto basalto como cantera, pero ten cuidado, no todos lo hacen así Algunos lo hacen de cemento, pero medios gastronómicos han señalado que hacer preparaciones con ellos a la larga podría ser tóxico Sin embargo, la información no es muy clara por lo que investigue, entonces vamos a investigarlo y ya les diremos, así que estén atentos Asimismo, tienes que asegurarte de que el tejolote, esa piedra pequeña con la que se trituran los alimentos, sea del mismo material Ya que si este no es de piedra volcánica, como por ejemplo de cemento, solo harás que los impactos desmoronen la piedra y pues podría contaminar tus preparaciones Y algo más, cuando la compres, no se te olvide curarla antes de usarla porque si no, solo soltará polvo y piedras Y no creo que sea agradable encontrarte una de ellas en tu salsa